ahora se ha comido se ha sentado ahí recostado comiendo esta gorda ella? mira si se ha engordado que se mete miedo y lo unico que come son unos tacos que venden en Costco pero ella le saca todo el relleno ella solo se come la tortilla ella no te come nada mas ella no te come arroz ella no te come frijoles ella no te come ah puré de papa le gusta la leche no te come la leche la leche la leche muy importante está mal y todo así que coma todo pidió y eso iba que se reventaba de ello y todo está mal aparte y digo si usted se come eso se caen muertos ahí mismo y se explotaron el señor cubano y se cae ahí se cae ahí conmigo y me llevaba un plato de un lunch con de todo le echó el carne de piada carne de todo entiendo cosas que el control le echó todo eso y si usted como eso se cae muerto ahí mismo se revienta ahí mismo el señor alto flaco no señor la porque había un señor alto flaco comiendo afuera de tweed city pero una cosa así por una desesperación que tenia ese hombre oye los comandos de ahí de tweed city son dominicanos pero el dueño ahora es dominicano de ahora sí son tamales dominicanos eso porque los tamales últimos que julian compró que yo les traje aquí a ustedes que yo lleve para mi casa a mí no me gustaron eso tan diferente a mira que bueno porque los últimos que yo les traje a ustedes que lleve para mi casa no me gustaron no, 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 que no, no... Lo boté. A hoy todo el mundo quiere. Hasta el grandulón ese. Quiso arroz con peor. Qué mal no hace eso. ¿Qué pensaban? ¿Qué estaban con mis panas? No, 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 no. No hemos salido más. Tengo un problema con los perros. ¿Cómo le hago con los perros ahora? ¿Cómo salgo de vacaciones con ellos? Tengo uno que es... Ella nos dijo que ella lo cuidaba, que no había problema. Pero yo tengo un problema con el chiquito, porque el chiquito está ciego. Y no todo el mundo puede, sabe lidiar con él. Solo nosotros. Que él está ciego y hay que tener mucho cuidado. ¿Y lo ponen en una perra? ¿Nosotros lo ponen en una perra? ¿Es una perra esa que se lo tiene? Sí, sí, nosotros averiguamos el otro día de una. De un hotel que está ahí por la casa. Soque el chiquito le hizo todo. No, 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 no. Soque el chiquito le hizo todo. No, 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 no. No, 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 no. y Julián, Gaby, él se lo pidió que estaba vestido así que ya se la tomó en Connecticut y tiene que, conmigo, conmigo, pero. 500 pesos, 500 pesos... ¡Suscríbete al canal! Y no, el problema fue que cuando fuimos a Florida en abril, los vecinos creyeron que nosotros lo habíamos dejado solos y nos llamaron a la policía. Pero gracias a Dios cuando el policía llegó, Julián le dijo, no, ahí hay una persona. Entonces Julián llamó a Arturo, Arturo fue y le abrió la puerta, pero nos llamaron a la policía que le dijo que dejamos los perros abandonados. Si nos fuimos de vacaciones, nos dejamos solos. Por el timbre, porque yo tengo un timbre de eso con cámara. Cuando él tocó el timbre, yo pude hablar con él. Y él le dijo, si nos llamaron que ustedes te fueron de vacaciones dejando los perros, por lo que voy a encuentro. Y entonces Julián le dijo, no, mi cuñado está ahí, espérese un momento. Y si yo estoy tocando el timbre y nadie me contente, él le dijo, espérese un momento. Y le digo yo, Julián, pídele a Dios que aquel conteste, porque aquel es un estado mío. El timbre sonó 20 veces y él no lo oyó. Y entonces gracias a Dios contestó el teléfono. El policía le dijo, Julián, yo quiero solamente ver la cara de la persona que está aquí. Y Arturo salió y le dijo, bueno, gracias. Y se fue, porque vio que era una estupidez de la gente. Pero fue que lo que oyó, aquel entró la casa y empezó a ladrar para que fuera a sacarlo para afuera. Y aquel no lo sacó. Y la gente pensó, como no vieron a Arturo ahí en la casa, pensaron que te lo dejamos solo. Son ganas de bobear que tienen. No, es que ahí hay tres millones de perros. ¿Cómo uno tiene perros? No, es que ahí hay tres millones de perros. Y después la bicicleta. Ay, Dios. Después se quita la camisa y sale en la bicicleta soledad. ¡Suscríbete! Es que es un escándalo el día entero. Muy bien, no estoy diciendo esas palabras. No, por eso fue que llamaron que el perro estaba ladrando mucho. Y que la gente creyó que estaban solos. No son ganas de molestar. Porque es imposible que uno se haga de vacaciones muchos días y deja los perros solos. Bueno, el nubo a nosotros lo dejamos solos. Con una cámara. Lo dejamos en la cocina del segundo oficio. Y jamás pasó nada. Porque nosotros le dejamos comida alejada. Le dejamos aire acondicionado. En el invierno le dejamos calefacción. Con Loki solo no hay problema. Porque esa señora dice, no, yo entro, le doy de comer, lo saco al patio y después lo huevo y lo meto y todo eso. ¿Quién? La señora de la esposa de... ...del maestro. Pero... ¿Pero lo conoces, no? Sí, sí, claro. Pero yo... Ella dijo que me quiero... No, no, no. Ahí... Mira, papi, comió, mira. Quédate para atrás, mira, se me tiene comida. Tenía hambre entonces. Primera vez que la vemos comiendo. Ahí le traigo un cake. Un... ¿Cómo se llama eso? Cheese cake. Cheese cake. ¿Vale? Ese cheese cake es delicioso. Mira, que le pague pedazo, Sergio, para que se lo coma. La primera vez que la vemos comiendo. No, no, mira. No, no, mira. Uy, se antojó de arroz. Ese sí come arroz, porque el único que come arroz es no come carne. Y ni come pizza, ni come nada de esas cosas. Él solo come arroz. No. 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 Está bueno, como crees. Los sojares están diferentes. Mira, mira, comió. Se come tamales enteros, mira. Están buenos los tamales. No, se volvió la cocina de antes, pero la cocina de antes cocinaba lindísimo. No, no. Ahora se llama el agüero. El agüero cafetería. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.